El 24 de enero se celebra el Patronazgo o el Día de los Medios de Comunicación, el Patronazgo de la Profesión Periodística de San Francisco de Sales. Y agradecer sobre todo a toda la familia Esquinello, a Salvatore, a Lisa, a Daniela y a todo el personal de esta casa por la magnífica cena que nos han apreciado. Dice que esta es la dirección número 28. Si lo dice él, pues habrá que creérselo. Puede ser que haya alguno más por detrás, pero bueno, pues ya elegimos nuestros premios Rascasa y Salmonete, que la verdad no hay otra cosa más torrevejense y tan buena, tanto una cosa como otra, los Rascasa y el Salmonete. El Salmonete con ese caldo tan bueno y con ese Salmonete a la plancha y las Rascasa, que también pues tienen su buena carne. Lo que pasa es que las Rascasa ya sabéis que hay que tener un poco de cuidado porque si no te pinchas con la Rascasa. Más que ese premio salero con el que pues una buena labor y una buena comunicación con todos nosotros. Y luego también ese premio al compañero del año, que ya llevamos unos cuantos eligiéndolo. Y es el premio al compañerismo, al estar abierto pues a la ayuda entre todos. Y yo creo que es un premio muy justo en todas las ocasiones y como no en la ocasión de hoy. Y estaba Maripaz Andréu, cofundadora del Semanario Vista Alegre, y yo creo que merece que hoy le demos una plaza. Vamos a comenzar la entrega de premios con la de un compañero del año. Y entonces va a ser Iacicidio, que fue el compañero del año del 2023, y va a ser el encargado de entregar la placa que ya se prepara para entregársela, como he dicho antes, con todo agradecimiento a nuestro gran compañero David Páñez Alarcón. Muchas felicidades a David, hay que leerlo, venga pues léelo tú. David Páñez, fiel a su verdad hasta las últimas consecuencias, y fiel a sus compañeros de profesión. Como tiene que ser. Cuando dice fiel a su verdad, podía perfectamente decir fiel a su información. David, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, ahora es cuando me toque salir corriendo aquí. Bueno, yo solo puedo agradecer a los compañeros, que ya tiene mérito, que ellos hayan distinguido con el premio. Y aquí a lo mejor tendría que decir, no te lo dejes aquí, por lo desquistado que soy. Pero yo creo que también quiero dar la enhorabuena por animarse a los políticos a premiar la labor de los compañeros. A Yolanda y a Iñaki, entonces, y poco más. Yo quería también destacar, acordarme de Manolo Páñez, de mi padre. Bueno, yo creo que son más de 18, ¿eh? Pero bueno, yo creo que fue uno de los fundadores, era una reunión de muy poquita gente, que luego se convirtió también en... Vamos a entregar este premio salero y para la entrega vamos a pedir la colaboración de nuestra compañera, compañera del año pasado, compañera del año, Yolanda Álvarez. Adelante. En el biólogo municipal, que es tanto como decir, Crónicas Naturales de Torrevieja, Juan Antonio Pujol. Adelante. Adelante. Premio salero 2023 para Juan Antonio Pujol por su interés constante, preocupación y divulgación de los aspectos más extraordinarios de la fauna y flora torrelecense, contribuyendo con ello a su conservación. Bueno, pues agradeceros el premio. La verdad es que ha sido muy divertido ver las chanzas que se han realizado durante cerca de dos meses, ¿no? Cuando anunciasteis el premio. Precisamente por el título que llevo, es alegre, y por el supuesto carácter del premiado. Ha sido realmente muy divertido, me han llegado de todas partes. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho. También hay que considerar que el año pasado estuvisteis más acertados, porque la concordancia entre el premio salero y los premiados, que fueron los sango chavos, fue muchísimo más evidente que esto. Vamos con la casa, este año, para entregar este gran algón. Tenemos a nuestra compañera, Getru Aeza, de Torreveja Radio. Getru, adelante, para hacer la entrega, como ya se ha dicho aquí, al concejal, a nuestro matero predilecto, que es el concejal Antonio Vidal Areva. Bueno, Antonio Vidal, lo siento, pero en este momento no puedo atenderte. ¿Qué es lo que me estás diciendo? 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 Bueno, pues buenas noches. Gracias por el premio. Bueno, lo primero que quiero decir es felicitar a la prensa por la celebración de la festividad de vuestro patrón, San Francisco de Sales, que fue el 24, pero bueno, lo hacemos hoy. Reconocer y poner en valor el trabajo que desarrolláis todos los días, de mantener informada nuestra sociedad, que es tan importante. Y bueno, pues recojo este premio con deportividad, con respeto y con el compromiso de facilitar a vuestro trabajo de ahora en adelante más y cabe. Es decir, cogeros más el teléfono. Al premio Salmonete, que siempre lo dejamos por el último momento, otro lado, al concejal de Educación, que va a entregar nuestro compañero Fernando Guardiola, el objetivo de Torrevieja, el concejal de Educación, Ricardo Recuero Serrano. La prensa de Torrevieja otorna el premio Salmonete 2023 a Ricardo Recuero, el maestro que ha reinventado la educación y revolucionado a los medios de comunicación por su inmejorable trato con los periodistas, a los que siempre responden, a cualquier hora y sobre todo, no como otros. Buenas noches a todos y a todas. Cariño, respeto y elegancia es lo que he recibido en estos cuatro años y medio de experiencia vital política que llevo por parte de los medios de comunicación. Seguramente este Salmonete os lo tendría que estar dando yo a vosotros, por tanto, cariño, como me habéis dado en estos cuatro años y medio, como digo, de experiencia vital. Pero este premio, además, este reconocimiento, muchos de mis compañeros lo podrían estar recibiendo en estos momentos, porque ellos se dejan la vida, se dejan parte de su tiempo y de su familia con un objetivo y un sueño común que es Torrevieja. Vosotros sois la ventana que cada día los ciudadanos de Torrevieja y las personas que vivimos en Torrevieja vemos una esperanza, una mirada empática, una mirada apreciativa de lo que ocurre donde, cuando y cuando en Torrevieja. Por favor, que esa ventana sea siempre maravillosa. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos. Ahora, como bien sabéis, los políticos han querido reconocer la trayectoria de uno de los compañeros de la prensa, otorgándole un reconocimiento especial. Por ello, reunidos en la Junta de Portavoces, el pasado 15 de enero se acordó por una... Esto es Cufa de Febe. Unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Torrevieja, otorgar al comunicador Iñaki Isidro Sánchez el reconocimiento al profesional de los medios de comunicación local 2023, que este año cumple su segunda edición. Un aplauso para Iñaki. Y en la entrega de premios, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Orón, la portavoz del PSOE, Bárbara Soler, de Vox, Salvador Russo y de Sueña Torrevieja, Pablo Samper. Bueno, pues el alcalde, Eduardo Orón, le va a dedicar más palabras a Iñaki. Gracias, Concha. El Ayuntamiento de Torrevieja, otorgar el premio profesional de los medios de comunicación local 2023, a Iñaki Isidro Sánchez, 30 de enero de 2015. Compañeros gráficos, ¿todo el mundo la placa, todo bien? Sí. En que esto denelea unos años. Gracias a los portavoces municipales. Creo que no me he visto nunca en esta, rodeados de los portavoces municipales, que, bueno, por unanimidad decidieron otorgarme este premio. En primer lugar, agradecérselo a la primera autoridad local, al alcalde, al que yo considero mi amigo, a pesar de todo, Eduardo. También a Pablo, que ya hace unos añitos que nos conocemos, y estamos ahí batallando. Teníamos pelo los dos y ahora nos entendemos mejor que antes. La verdad es lo que tiene. Darle la bienvenida a Salvador Russo, que, bueno, pues está habiendo otra nueva experiencia. Y sobre todo a Bárbara Soler, que yo no sé si será el futuro de la política en Torrevieja, pero al menos es el futuro de la gente que viene empujando, de la gente que viene con ideas diferentes, que te pueden gustar más o menos, pero es lo que hay. Y que, evidentemente, pues agradecerle al Grupo Municipal Socialista y a todos los grupos el que decidieran que sí, que es por unanimidad. A ver, a ver, a ver. Esto es mejor que esto. Esto es mejor que esto. Parece que estemos el Día de los Reyes Maos, con el nombre 5 y todo. A ver, a ver, a ver, ¿no? Ponerlo, loco. Lo meto para allá, ¿no? Para hacer puñetas. David, David, ponte el sombre. A ver, que no tenemos la foto, David, no te lo creo. ¡Suscríbete al canal!